hola familia bienvenidos un día más a mi canal hoy les voy a estar compartiendo un poco de los primeros días de mami aquí en los eeuu les voy a comenzar compartiendo todo el proceso de cuando fui a buscarla les cuento que un día antes de salir o sea antes de coger ese avión me quedé en un hotelito cerca del aeropuerto y me quedaba cerca este hotel que tiene un casino así que fuimos allá andaba con mi esposo en el hotel comimos súper rico y obviamente probamos suerte el hotel estaba precioso pero un poco cariñoso así que en otro momento nos podremos quedar por acá por el momento sólo nos tocó visitarlo me fui de cuba hace nueve años y hoy te voy a compartir una de mis historias más personales aquel día una tarde cuando estábamos de salida para el aeropuerto me despedí de mami con un abrazo tan fuerte porque no sabía cuándo le iba a volver a ver pero los sueños se cumplen familia y aquí estoy en cuba recogiendo a mami después de su aprobación del parado humanitario su permiso de viaje se estaba despidiendo de su amiga lista para tomar ese avión con rumbo a la libertad y familia después de una noche súper bonita llegó el día uno de los días más importantes de este año que es el ir a recoger a mami aquí estaba de camino al aeropuerto ya ustedes saben que esto es un proceso al menos para mí desgastante así me vaya de vacaciones no soporto volar me da un poquito de miedo pero lo hice con todo el entusiasmo del mundo porque el propósito era muy importante para mí y no sé quién más haga esto pero a mí me encanta abrir la página de la aerolínea y ver todo el trayecto así voy viendo que ya estoy llegando porque eso me reconforta me alivia me da paz y qué bonito ver que ya estoy llegando ya se veía la tierra estábamos a punto de aterrizar había un poquito de nubes intenté no ponerme nerviosa en ningún momento porque no quería tropear el viaje siento que cada vez que vuelo me altero muchísimo y no quería que este día fuera así y bueno después de unos minutos ya estábamos dentro la despedida de usted tengo que grabarla dale Marti que va a seguir en el vídeo yo soy de ella yo soy de ella Mi compañía Y el no se sienta Seguro que se sienta Ahora Bueno, las despedidas son Un poquito, ustedes saben, un poquito Triste, pero ya aquí estamos llegando A nuestra casita, este es mi apartamento Mami está viviendo en el apartamento abajo Y bueno, este es el recibimiento Así que nada, mis amores, les comparto esto Con muchísimas emociones Porque ha sido uno de mis mayores logros de este año Mi niño Yo te amo, apriétame Apriétame tú también Yo te amo Te amo mucho, mira Ya está tu abuela aquí Con todo el amor que yo te dije Que te traigo para ti Mi niño Mi niño Terminaba el primer día Y ya estábamos hablando de muchísimos planes Y cositas que queríamos hacer Y aquí nos estábamos despidiendo Para que ella fuera a bañarse Ya ustedes saben, acomodarse Habíamos dado una vuelta por su apartamento Y les cuento que mami va a estar haciendo Algunas cositas aquí conmigo Entonces me toca hacer algunos cambios en mi oficina Aquí yo tenía este mueble que había comprado Y la verdad me gusta Porque es blanco, se ve bonito Pero siento que se presta muchísimo Para ponerle todo lo que no encuentres en lugar En su momento Y al final se termina siendo tremendo reguero Así que ya llevaba días pensando que quería moverlo No quería tenerlo aquí afuera Porque a veces estoy como apurada Y lo que no encuentro donde meterlo Por aquí mismo lo dejaba Y bueno, aquí ven a mi hermano Porque en todos los procesos de cambio que estoy haciendo Aprovecho que él está aquí Y me ayuda muchísimo Además tiene muy buenas ideas para decorar Ustedes ni se imaginan Yo de hecho quiero hacer muchos cambios Teniendo en cuenta sus recomendaciones Porque la verdad que el gusto de él Mi amor es exquisito Pero bueno, voy a terminar de recoger Para mostrarles lo nuevo Que le voy a poner a mami por acá ¡Gracias! 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 Y aquí me ven como una hormiguita loca Porque también quise compartirles un pedacito En mis redes sociales Lo nuevo es este escritorio Aquí le voy a dar una limpiecita Y si quieren que les comparta sobre este producto Ellos tienen una línea completa Tienen varios productos de limpieza Este es para espejos Pero yo lo utilizo donde quiera Porque huele delicioso Y yo hablándoles de todo el proceso Pero casi se me olvida contarles Cómo hicimos esta idea Realmente mami viene todos los días a mi casa Sobre las 9, 10 de la mañana Y ella estaba lista para subir Y tuvimos que decirle que íbamos a la tienda Mi hermano y yo Porque queríamos darle la sorpresa De que le había puesto un escritorio Donde ella pasa aquí bastante tiempo conmigo Y bueno, fueron varias horas La verdad no fue algo que hicimos muy rápido Porque nos tomó tiempo como ver Exactamente que íbamos a poner aquí Para que se vieran más bonitos Aquí estaba mi hermano Escondiendo todos los cables Porque ustedes saben que A quien le gusta la organización No puede ver un cable Y yo sé que esto es algo Que a veces no podemos evitar Pero mi amor Aquí tuvimos que inventar Cogimos un tape Y pegamos el cable Para que no se viera Y se ve más bonito Luce muchísimo más limpio A mí me encantó cómo se ve Después les voy a compartir Cómo quedó la oficina en general Porque se ve preciosa Esta esquina me encanta Incluso como para hacer algunos videos Y aquí está llegando mami Para darle su sorpresa Yo todavía no se había ni dado cuenta Hasta que lo vio Y le encantó Estábamos mi hermano y yo Del otro lado medio escondido Después hasta casi que me regaña Ay, ¿por qué no me dijiste Que ibas a grabar para verme vestido? No importa La sorpresa había que darla Y ni modo Aquí ella estaba súper feliz Y contenta Le puse unas florecitas naturales Bien bonitas Blanca como a ella le gustan Y ella estaba mi amor Feliz y realizada Y por supuesto Nosotros también Y con esta sorpresa Les resumí Cómo han sido los primeros días de mami Aquí en los Estados Unidos Ella ya saben Feliz Extrañando a su amiga Por supuesto Pero muy feliz De estar nuevamente Con sus hijos Los dos juntos Después de hace muchísimos años Les mando miles de besos Y bendiciones Lo quiero muchísimo Gracias por estar por acá Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye